Cuéntame, cuéntame cómo pasó, decía la canción de esa serie protagonizada por Imanol Arias y Ana Duato, que se ha convertido en un matrimonio casi en la realidad, frente a Hacienda, porque, en fin, los dos estaban acusados de fraude fiscal y bajo una importante amenaza de ir a prisión, y no poquitos años desde luego. Pero quédate conmigo en el vídeo, porque vamos a ver qué es lo que pasó de verdad, un desenlace realmente increíble, que, si recuerdas esa canción, cuéntame, cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad, quizás podríamos cambiarlo en cuéntame, cuéntame cómo pasó si has conocido la extorsión. Venga, vamos a verlo. ¿Qué es lo que pasó de Imanol Arias y Ana Duato? Se le imputaba, no sé si se dice imputada en términos jurídicos, pero bueno, por la pena que se le pedía, una pena por delito fiscal mayor que una pena por homicidio, es decir, que defraudar Hacienda te puede costar más caro que matar a una persona. Pues, uno como para que se lo piense, ¿no? Pero, curiosamente, no solo por eso, sino por otro motivo, porque todo apunta a que Hacienda parece ser que funcionó como una mafia que le extorsionó. Y que, en la medida en la que se dejaran extorsionar, bueno, Hacienda hubiese recabado algo. Y tan es así que los dos eligieron estrategias diferentes. Imanol Arias se declaró culpable y, por tanto, pactó un pago a Hacienda para haber reducida milagrosamente su pena a una cuantía mínima. Ahora lo verás. Pero no. Ana Duato, sin embargo, dijo que no. Quiso enfrentarse a Hacienda. Uy, ¿y cuál ha sido el desenlace por plantarle cara a Hacienda? Te lo voy a contar al final del vídeo. Pero vamos a repasarlo todo a través de una serie de posts que he encontrado en X que son súper interesantes. Fíjate, aquí dice Miranda, yo les pedía pagar todo y más con intereses y lo que sea oportuno, pero Imanol Arias, 27 años de cárcel, lo que pedía Hacienda, el fiscal, mejor dicho, y 32 años anaduato por haber cometido 6 delitos fiscales, el primero, y 7 la segunda. Es decir, Imanol Arias, por 6 delitos fiscales, la fiscalía le pedía 27 años y anaduato por 7 delitos, la fiscalía le pedía 32 años de cárcel, dice Miranda. Me parece una disparata, una disparata, una disparatada será, cuando por un homicidio la pena de prisión es de 10 a 15 años. Tremendo, ¿no? Bueno, ante esta condición, podían elegir los dos pactar una propuesta de la fiscalía para ver reducida su pena pagando una cuota Hacienda o ir a juicio y jugársela. De ganar el juicio se quedaría básicamente en nada, todo, pero en la eventualidad de perderlo, pues se enfrentarían a esa pena de cárcel, ¿no? Está claro que luego hay la posibilidad de recurrir, etcétera, etcétera, pero hay que jugársela, hay como para que uno se lo piense. Bien, Imanol Arias quiso cortar todo por lo sano, admitió su culpabilidad, se consideró responsable y pactó una pena con el fiscal. Y es curioso esto de pactar la pena porque de 27 años de cárcel, ¿en qué se ha quedado la pena pagando Hacienda? Es tremendo. Dime tú si esto no es demostración de una extorsión. Aquí lo tenemos. Imanol Arias admite el fraude fiscal y cierra un pacto con el fiscal mientras que Ana Duato irá a juicio. Imanol reconoce varios delitos contra Hacienda, acepta una condena de menos de dos años de cárcel y pagará una multa. Es decir, no va a ir a la cárcel, pasa de 27 años que pedía el fiscal a no ir a la cárcel por pagar. Dime tú si esta no es una extorsión. Este martes ha comenzado la vista oral del juicio que puede alargarse hasta el mes de septiembre. Ana Duato, sin embargo, eligió el otro camino. Un camino mucho más arriesgado, pero considerándose inocente. ¿Y qué es lo que le pasó? Aquí lo tenemos. Hacienda informa a la fiscalía de que lo defraudado por Ana Duato no alcanza para ser delito. ¿Pero cómo va a ser esto? ¿Es decir que esos 32 años que le pedía la fiscalía entonces se quedan en nada? Dime tú si esto no es otro indicio de una extorsión. Es decir, Hacienda comunica el fraude, el fiscal actúa, pide 32 años de cárcel. Ella dice, no, 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 yo no me pliego a esto, voy a ir a juicio. Entonces, Hacienda recoge cable y le dice al fiscal, no, no, no. Eso no es, lo defraudado por ella no es delito. Entonces, lo de Manolarias, ¿qué va a ser? ¿Qué ha pactado? De hecho, aquí la tenemos, María Bretón Gallego, que dice, le pedían 32 años de prisión y resulta que no habría ni delito. Lo de Hacienda es de escándalo. No quiero ni pensar en Manolarias que ha pactado para evitar el proceso. Es que, es Hacienda que le ha defraudado a Manolarias. Tremendo. Cualquiera diría que Hacienda ha utilizado una extorsión para robarle dinero a Manolarias y él ha caído en el juego del trilero. Pero, ¿quién subsana todo lo que ha pasado a Anaduato por culpa de un error de Hacienda? ¿Verdad? Porque entiendo yo que la administración en ese sentido no es el expediente a nadie, ¿no? Dice Vos Populi, la tranquilidad de Anaduato tras el calvario por su juicio. Se confirma un error de cálculo que le ha destrozado la vida. Es tremendo. No sé. ¿Qué te parece todo esto? Esto nos dice mucho acerca de lo peligroso que es dar soporte a esos partidos políticos que defienden una presencia tan grande del Estado. A esos partidos políticos ampliamente estatalistas. A esos partidos políticos que consideran que el Estado tiene que ser una máquina de recaudar dinero y que tiene que actuar contra el ciudadano negándole la presunción de inocencia casi. Porque, vamos, es tremendo, ¿no? ¿Cómo no realizaron algún tipo de comprobación previa para ahorrarle todo esto a Anaduato? Tremendo. Pero, bueno, cuéntame tú qué es lo que opinas al respecto. Es un vídeo corto este, pero que no deja de tener, digamos, una lectura política, ¿no? De acuerdo con lo fácil que podemos ser víctima de un Estado cuando defendemos un Estado tan grande, mastodóntico, que al final tiene muchos recursos para ir en contra de nosotros y a nosotros nos deja prácticamente desarmados, ¿no? Ante su actuación. En fin. Te espero en los comentarios para opinar, comentar, en fin. Ver qué es lo que... Opinión es diferente. Me interesa tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, es suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de, en fin, extraer conclusiones y aprender de hechos que ocurren como este para ver cómo, eventualmente, defendernos y qué estrategias utilizar en la eventualidad de que ocurra a nosotros. ¿Qué harías si a ti te ocurriera? ¿Utilizaría la estrategia de Emanuel Arias o te la jugarías como Anaduato? Escríbeme en los comentarios. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.